Ya estamos aquí, esta es la mesa de análisis político de los miércoles y en esta ocasión Ramón Isaguirre, como cada miércoles, gracias Ramón por estar acá. A la onda, un gusto. Y también Rodolfo Núñez, el director de Inmersa Marketing, experto en encuestas, experto en marketing político. Y bueno, pues nunca mejor temporada que esta para hablar de las campañas. De los que tienen la bola de cristal. Bienvenido Rodolfo, gracias. Muchas gracias, gracias. Un gusto Rodolfo. Oigan, yo primero que nada, una inquietud que hay que revisar. He estado viendo encuestas nacionales, estatales, y la gran constante es el gran número de indecisos, como los pueden clasificar en algunas encuestas, de gente que no ha decidido su voto, de gente que probablemente ni siquiera vaya a ir a votar, superior a cualquier candidato, 30%. 30% promedio. Y mi tema es, esto no nos manda a un universo oscuro donde realmente no sabemos qué va a pasar. No sesga demasiado lo que está en materia de encuestas en este país, que además, bueno, pues apenas estamos en una historia relativamente joven. Estamos en pañales en la encuesta, ¿no? Y parece que se está acabando ya el tema de la encuesta, o sea, la credibilidad del proyecto. Yo creo que son varias cosas, Arnoldo. Lo primero es, sí hay un gran número de porcentaje que dice ser indeciso. Pero hay que separar los indecisos de los que anulan el voto. La metodología de hacer una encuesta dice que tú llevas un símil de boleta, con los logos y los nombres de los candidatos. La gente en su propia pluma, en su propia mano, señala por quién piensa que va a votar. Y hay un número de gente que rompe su boleta, que tacha toda la boleta, que pone una consigna en la boleta. O que no la cruza. O que no la cruza. Pero en esas boletas también hay una casilla que dice, aún no sé. ¿Y por qué los encuestadores no nos separan esa clasificación? Ah, bueno, pues eso ya depende del encuestador, ¿no? Eso ya depende de, habrá quien pone el no sé y habrá quien no lo pone también. ¿O de la metodología misma? ¿O todos lo hacen a través de este sistema de cibito boleta? Deberíamos de hacerlo todos por este modelo de... Hay quien trae un iPad. Yo, en lo muy personal, y me han dicho retrógrada y me han dicho una serie de cosas, pero yo siento que todavía no estamos preparados para la tecnología iPad en ciertos lugares. Bueno, y la experiencia propia es que pues vas a hacer una encuesta con iPad a las joyas y a las ylamas y regresas sin el iPad. ¿No? También... Bueno, es que ahí entra pues el tema de la inseguridad que abordaremos después. Entonces, se complica también el trabajo así. Pero digamos... No, ahora entras a Jardines de Providencia o a Real Providencia tampoco, ¿eh? No, pues ya entras en Jardines del Moral, ya en cualquier lugar. Puede estar en cualquier parte, sí. Este, la metodología dice tú tienes que usar un símil de boleta, ¿no? Ok. Hay algunos que dividimos el no sabe del otro para tratar de distinguirlos. ¿Esto es importado, por ejemplo, de otros países? ¿Se hace así? ¿Dónde se empezó con este tipo de técnicas de encuesta? La encuesta política empieza en Estados Unidos, ¿no? Y después empieza a ser en otros... en Europa y demás. La técnica es buena. Y ahorita hablábamos fuera del aire el asunto de... Hay que saber también distinguir lo que es una encuesta de una proyección o un pronóstico de encuesta. La encuesta es la fotografía del momento, es lo que está pasando ahorita. Eso no significa que va a pasar mañana, ni significa que así va a acabar una elección. Tres semanas, claro. El pronóstico o el análisis que se deriva de la encuesta es una cosa totalmente diferente. La grafiquita que nos presentan en algunos medios que los mismos encuestadores enviamos, esa es una gráfica, nada más. Pero no es un análisis, ni es una proyección, ni es una estimación de lo que va a pasar. Esos son escenarios diferentes. La construcción de la proyección de lo que puede pasar es un análisis multivariado, donde tienes que meter varias, valga las resonancias, varias variables. Y incluso metodologías de otro tipo. Metodologías de otro tipo. Sociológicas. Sociológicas, socioeconómicas, sociodemográficas. Ahí ya ves, por ejemplo, si es hombre, si es mujer, de qué edad, de qué nivel económico. Pero estarás de acuerdo, bueno, y también para que intervenga Ramón, que de pronto la encuesta se convirtió como el termómetro para conocer la temperatura de los niños. Hubo un momento en la historia electoral del país, digamos antes de 2012. Primero decíamos, es que en este país no hay encuestas, nadie hace encuestas. Se hicieron las primeras encuestas y nos empezaron a decir cosas y creímos mucho en ellas. A lo mejor hasta de más, a lo mejor sin tener este contexto que tú dices. Y a lo mejor de repente se prestaron, como en algunas elecciones federales, a marcar una tendencia y a decirle al electorado, esta tendencia ya es irreversible, ya votes como votes ya va a ganar tal o cual candidato. Los partidos las hicieron parte de sus estrategias de publicidad. E incluso como una estrategia para los días siguientes. O sea, yo voy ganando, si resulta que salgo perdidoso, entonces fue porque hubo trampa, porque hubo una serie de cosas, y eso me legitima el ir a tribunales en el proceso postelectoral. Entonces, creo que ha tenido muchos usos. Es que tienen un juego alrededor, ¿no? O sea, yo publico una encuesta y digo, el señor A va arriba, el señor B, C y D van abajo. Entonces, la primera reacción del señor A es decir, este es un fregón. Claro. ¿No? Pero la reacción del señor B, C y D es, este no sabe lo que está haciendo. Yo un día publicamos una encuesta en un periodo donde yo trabajaba, diciendo que tal candidato iba a ganar, y el candidato me habló y me dio las gracias. Dijo, y no tienes nada que agradecer. Así salió la encuesta, ¿no? Sí, ellos lo ven de otra manera. O sea, ellos no ven el trabajo metodológico o el trabajo técnico de lo que es la encuesta, ¿no? Ellos dicen, ah, qué bonito, espectacular. Y el que va abajo se enoja, ¿no? Y el que va abajo se enoja, ¿no? Y dices, está mal. Y te va a contestar que tiene otras encuestas que dicen exactamente lo contrario. Y entonces, se hace la guerra de las encuestas, ¿no? Lo que unos dicen contra lo que otros dicen. Eso pasa en otros países también. En los Estados Unidos, por ejemplo, ¿se da guerra de encuestas? ¿O se ha dado en la historia, en elecciones residenciales? Primero, es diferente porque son dos partidos. Entonces, tampoco tienes una varianza como la tienes aquí, donde... Aquí, por ejemplo, tienes ocho candidatos ahora, ¿no? Entonces, eso amplía el número de enojados contra el número de contentos. Allá tienes dos. Y es, pues, el A va arriba y el B va abajo y se acabó. La posibilidad de que cambies eso, aunque hagas diferentes encuestas con diferente gente, es muy difícil. Porque nada más tienes dos. Y cuando tienes un trecho mayor, que eso ha pasado aquí también, yo entiendo que haya encuestas que haya diferencias por uno, dos, tres puntos. Eso es normal. O sea, no podemos pensar que una encuesta que haces tú, Arnold, la otra que hago yo, van a salir igualitas. Porque depende de muchos factores. Tendríamos que haberlo hecho el mismo día, en la misma calle, con la misma persona para que sea igual. Pero hay un margen de error. Si estamos separados uno o dos puntos, digamos, es normal, está dentro de... Lo grave o lo complicado es cuando las márgenes se separan y tienes 12, 16 puntos de diferencia. Entonces, sí hay algo ahí bastante complicado. ¿Qué pensé que esto se iba a reducir, Rodolfo, por las nuevas reglas que generó a raíz de las elecciones federales? Las nuevas reglas que generó el INE para las casas encuestadoras, ¿no? A ver, teniendo que explicar metodologías, teniendo que explicar una serie de cosas. Yo pensé que iban a quedar todas más en un parámetro dentro de los márgenes de error, dijéramos, del encuestador. Y no ha resultado así. No, porque yo creo que el INE no tiene ni la menor idea de cómo se hace una encuesta. O sea, se les están entregando las encuestas para que analicen la metodología, pero no se han pronunciado sobre ellas. ¿No han dicho, no han desconocido una, no han validado? Primero, y lo más importante, creo yo, de esta regla del INE es que te dice, preséntame tu metodología, tiene que ser con un salto sistemático, tiene que tener una serie de elementos, tienes que tener tus encuestas físicas, etcétera. ¿De librito? De librito. No estás haciendo nada del otro mundo. O sea, no estás pidiendo ningún requisito que garantice la calidad y la honestidad de la encuesta. O sea, aún cumpliendo con todos esos requisitos, podrías modificarlo todo. Porque no te están pidiendo realmente un trabajo que sea sinónimo de la garantía del trabajo que se está realizando. Y yo creo que tiene que ver con el propio desconocimiento de la técnica, que desde las autoridades... A ver, una pregunta. ¿Son nuestros políticos duchos o ignorantes en materia de encuestas? ¿La generalidad? ¿Con qué te has encontrado? Yo he conocido de los dos. O los que tú conoces, Raúl. He conocido de los dos. He conocido gente que está muy bien preparada en términos realmente de entendimiento estadístico, que realmente entiende y realmente construye a partir de ahí. Y he conocido a los que creen que son barritas de chocolate. Es que es magia. Sí, o sea... Yo creería que son más los segundos que los primeros. O sea, quien ve en la encuesta un análisis serio, o a partir de la encuesta hace un análisis serio, aún perdiendo, aún ganando... Con objetividad. Con objetividad. Tenemos que corregir. Y con base en eso proyecta los días o las semanas siguientes. Creo que son los menos. Sí. Los que la estiman o la desestiman a vote pronto, Rodolfo. Sí, la encuesta, insisto, la barrita que vemos publicada en medios, pues esa es la punta del iceberg. O sea, realmente eso y nada es lo mismo. Ajá. Lo interesante es el análisis que construyes después de eso. Y hacia dónde generas, por ejemplo, dónde está mi rentabilidad, dónde están mis votos, quiénes son mis detractores, quiénes son mis promotores, cómo debo de avanzar, qué les debo de decir. Todo eso te lo da la encuesta. Cómo modifico mi discurso. Cómo modifico mi discurso. Exacto. Incluso cómo me paro, ¿voy o no voy? Eso te lo da una encuesta. El tema es que la gente común, incluyendo a los candidatos, pues ellos quieren ver su barrita arriba y ya. Pero eso, pues eso no es una encuesta. Ahora están siendo determinantes esta vez las encuestas en estas campañas políticas. 2012 vio un auge de encuestas, el track diario de Milenio, que a la postura fue un gran fracaso. Dices que... Pero se dio a todo lo que daba una guerra de encuestas. A ver, otra vez, yo insisto en que no se ha comprendido lo que es una encuesta. ¿Cómo pretendes hacer un track diario de un sistema científico, metodológico, que calcula el momento? Las tendencias no van a cambiar de un día para otro. Sí, tendría que ocurrir algo, un hecho brutal. Brutal. Ahora, nuestra forma, la forma mexicana de hacer política también ha pervertido las encuestas. Totalmente. Como ha pervertido muchas otras cosas, pues, ¿no? Hasta la oposición y la democracia está del sistema de partidos, ¿no? Son muchas cosas. Mira, por ejemplo, hoy en la mañana me decían, oye, ya no hay tantas encuestas. ¿Cómo están las encuestas en Michoacán, por ejemplo? Que dicen, pues, no hay encuestas. Bueno, esta parametría está siendo una... Michoacán está parejo. La seguridad ha impedido que tengas una muy buena medición de cosas. Bueno, pues... Una muestra... Una muestra, porque nadie en su sano juicio se va a ir a meter a Tierra Caliente, a Patsingán, a Europa... Tengo algo que puede estar sucediendo en el pasado, tal vez, ¿no? Guerrero, Coahuila, Tamaulipas. Son lugares ya muy difíciles, donde ya la medición se complica mucho, ¿no? Bueno, vamos a pasar a otro tema. También tendría que ver con las encuestas. ¿Cuáles son las prioridades en este momento que ha mostrado el electorado? Y si los candidatos están respondiendo a ellas. Tú has hecho encuestas a lo largo de mucho tiempo, no recientemente. Yo creo que hay constantes, ¿no? En León, por ejemplo. ¿Qué le preocupa a la gente? Seguridad. ¿Crecientemente esto sigue aumentando? Brutalmente. ¿Y tú crees que están respondiendo a los candidatos, Ramón? No, yo creo que no. A ver, yo creo que... Yo sigo creyendo que el discurso... O sea, no leen las encuestas. No, pero además, no solo no leen la encuesta, no leen este sentir. O sea, no lo que refleja la encuesta en sí misma, sino el sentir. Porque independientemente de que te lo refleje una encuesta, vamos... Ahí tú mencionabas esta colonia de Real Providencia, ¿no? En donde van y ya por sí mismos están tomando acciones para tener seguridad. No ves ni a los políticos que están en funciones, ni a los que pretenden entrar en funciones, haciendo un planteamiento real. O sea, real quiere decir viable para resolver el tema. Me llama mucho la atención que una colonia populosa, quizás de, no sé, 80, 100 mil personas, se organiza, se manifiesta, se mantiene una semana en los medios con un discurso y ni un solo candidato se ha parado ahí. ¿Qué es miedo? ¿No saben qué decirles? ¿Qué pasa? Tú, como estratega político, ¿no dirías, esa es una oportunidad para un candidato valiente? Yo creo, y a lo mejor me voy a meter en problemas, pero yo creo que las estrategas actuales no siquiera saben qué están haciendo. O sea, primer punto. Las encuestas que todos tienen, porque todo el mundo hace encuestas en estos momentos, son muy claras. Seguridad es la principal necesidad. Cerca de un 72% de la población. Contra la siguiente necesidad, que es mejor infraestructura con casi 9%. Es decir, tenemos una variación de casi 60 puntos donde la gente dice, dame seguridad y no me des un puente, no me des una calle, no me des nada, pues dame seguridad. Si ese es el tema, bien dices, pues no se está reflejando. Bien dices, ¿por qué nadie ha tomado esa oportunidad? De ir a dialogar decentemente, no de politizar el tema, de plantarse con ellos y decirles, a ver, los quiero escuchar. Digamos, el candidato opositor, el del PAN, Héctor López Santillana. El gobierno municipal es priista, el primer enojo es contra el gobierno municipal. No los veo ahí. Porque no están haciendo caso de respuesta. En el sentido más, y no me voy al sentido más semántico de la palabra, a ver, yo creo que valdría la pena politizarlo y partidizarlo. A ver, ¿cómo lo pretende resolver un candidato y cómo lo pretende resolver otro candidato? O sea, y para los colonos sería muy útil que un candidato se pronunciara y dijera, a ver, yo este asunto lo resolvería de esta manera y otro lo dijera yo de esta manera, porque les daría un esquema incluso para... Incluso para comparar. Ajá, para la impresión que me... O sea, yo como ciudadano puedo comparar. A ver, ¿tú cómo lo resuelves y tú cómo lo resuelves? No, es válido politizar ese tipo de... O sea, la impresión que me causa a mí esta situación es que no saben qué hacer frente al problema. O sea, la lectura que están mandando es... Ese es un tema muy delicado. No le voy a entrar. El secretario de gobierno hoy, bueno, en otra cuestión, dice la federación no nos está apoyando. O sea, quieren que venga la federación con los marinos y el ejército y los helicópteros a resolver... ¿Para agarrar un ratero de una colonia? Yo iría todavía más allá. A ver, yo no veo discursos pretendiendo resolver las temáticas locales. Veo discursos muy hechos en el lugar común y políticos sentados en ese lugar común creyendo que el electorado todavía compra esos lugares comunes. O sea, incluso hablando de infraestructura, como decía ahorita Rodolfo, vamos a hacer el gran puente, vamos a hacer esto, cuando ni siquiera se están planteando, por ejemplo, que hay problemas económicos serios a nivel país, que las participaciones federales se reducirán considerablemente, que bajar o promover recursos al municipio o al distrito será sumamente difícil, sumamente complicado. Sin embargo, siguen haciendo las grandes ofertas, las grandes obras, ¿no? Este, como... Ofreciéndolas, ¿no? Ofreciéndolas. Eso es porque otra vez no conocen y no están viendo cómo está pensando la gente. Antes era el tema de entre más grandote el puente, mejor quedo yo, como político. Aunque no haya río, hijo de ahí. Aunque no haya río que cruzar, pero el puente está grandote. La palabra es el Juan Pablo II, que es una solución bien carísima para lo que resolvió. Está grandote. Sí, sí, está grandote. Entonces, la escuela nos dice, entre más grande, más te ves. Claro. Bueno, no es cierto, ya cambió. Ah, pero seguimos queriendo trabajar con esas ideas. Sí, sí, sí. Entonces, no estamos haciendo caso del proyecto de la nueva sociedad. Hablamos de innovación, hablamos de comprensión, hablamos de entendimiento. ¿Dónde está? ¿Dónde está la innovación en la política también? Vamos a hablar de temas políticos y ya no de encuestas. Y te vamos a sacar de tu zona de confort, Rodolfo. Vaya. Vino el presidente Calderón, expresidente de la República. Ayer, pues en la batería pesada que está el PAN montando frente a José Ángel Córdoba, dicen que van 10 puntos arriba, 20 puntos arriba, pero de todas maneras se están trayendo cuadros que vengan aquí a exhibir, pues no sé, la traición de Córdoba frente al PAN, etcétera. Bueno, deslegitimarlo un poco. Pero ahí surgió una cuestión interesante, que es esta presencia en la cena anoche, que terminó siendo una cena panista, la que había que pagar mil pesos para hacer ahí un cochinito de campaña para Héctor López Santillana, y hubo dos grandes ausentes. Los dos grandes ausentes fueron Mayra Enríquez y Miguel Salim. Los dos ya tienen la Diputación Federal en la bolsa. Se las concedió, de alguna manera, a Gustavo Madero. Yo creo que Gustavo Madero no está tampoco muy contento de lo que está pasando en León, con este acercamiento de la estructura panista de Guanajuato hacia Margarita Zavala y Felipe Calderón, que son los que van a retar después de la elección al candidato de Madero, que es Ricardo Anaya. No está cometiendo un grave error, en este caso Héctor López Santillana, que en caso de ganar la elección, mandar estas señales frente a quien muy probablemente va a ser no sólo el jefe de la fracción panista del Congreso de San Lázaro, sino yo creo que el presidente de la Comisión de Presupuestos y quizás el hombre más poderoso de esa Cámara, porque es el que le va a dar gobernabilidad al PRI. ¿Han puesto a pensar eso? Bueno, a ver, yo creo que el tema viene desde un, o así lo veo, desde un quiebre en las entrañas del PAN, en donde yo creo que hay varias campañas en paralelo y una es, vamos, en el caso de León, la campaña que se está ocurriendo en León y el ganar la alcaldía y los diferentes distritos locales y federales que están en juego, y otra es el inicio de la campaña interna por la presidencia del PAN. Ni inicio, van corriendo paralelo. Exacto, y yo creo que esto refleja una ruptura del PAN, o sea, no es Madero el que ha hecho una gran presencia en León, sino es el otro grupo que ya se destapó, que ya está buscando una posición clara en favor de Margarita y que está en una campaña hacia Margarita. ¿Sí? Si esto va a favorecer o no al candidato a la alcaldía y a los candidatos a las diputaciones, no lo sé, creo que los dejaría en una posición muy incómoda, como bien lo mencionas, pero yo creo que los cifra, los pone dentro del resquebrajamiento al interior del PAN. Yo creo que, y voy a regresar a la zona de confort, no se midió. O sea, todos esos, ese tipo de situaciones pueden ser medidas y pueden ser pronosticadas. Pues no se hace ningún ejercicio de medición, simplemente se toma... Medición fina, no, se está midiendo lo gruesote de por qué vas a votar. O sea, medir no solamente es el tema de la encuesta electoral, sino a ver, ¿qué pasa si yo hago esto? ¿Hacia dónde voy a dirigir ese nuevo barco? ¿Tendrá consecuencias? ¿Tendrá consecuencias con mis propios militantes? Lo pude haber medido. Pero también nos han demostrado los partidos aquí que no tienen la menor idea de lo que es una medición y no tienen la menor idea de lo que es una planeación. Toman las decisiones, no sé, yo creo que como en el humor con el que se levantan. Y igual en la trinchera de enfrente no hay problema. Yo ubicaría un hecho que a lo mejor, porque se volvió nacional, que también me parece importante, la declaración de un personaje que si bien contiene en otro lugar, pero que se ha vuelto tal vez el candidato más mediático que es el bronco. ¿El bronco? ¿No? En una declaración de ayer, si no me equivoco, en torno a Felipe Calderón, que retoma este problema en torno a... Dile como la dijo. Al probable alcoholismo de... Bueno, pero es que fue muy simpático. Sí. Oiga, dice el presidente Calderón que usted es como Hugo Chávez y que no sé cuánto. Y dijo el bronco, bueno, o andaba crudo o andaba pedo. Eso me preguntó. Y bueno, pone otra vez en el escenario el problema del alcoholismo, aquel que se denunció de Felipe Calderón, una declaración reciente de la propia Margarita donde dijo, bueno, yo no sé si tomaba, no tomaba, pero lo que sí sé es que hacía tales y tales cosas, o sea, que gobernaba y que quería poner el país. Vamos, el ponerlo en duda o el dejarlo en no sé de parte de la pareja no habla tampoco muy bien de esa situación. Entonces, otra vez vuelve a la palestra también esta situación, esta duda. Cuando salen del nicho los expresidentes o los exgobernadores como Carlos Medina Plasencia, pues se meten otra vez al callejón del golpeteo político. No, y van a seguir en el... O sea, sí van a tener material para dónde cortar. Ahorita que a todos los del bronco, por ejemplo, digo, fuera de la escena que está haciendo referencia, pero interesantísimo lo que está haciendo ese hombre. Entonces, es digno de seguirlo, de hacer un análisis y de ver cómo lo está haciendo. Ya va arriba en encuestas, además remontó. Remontó muchísimo. Trae unos movimientos social brutalmente buenos, o sea, donde realmente sí hay una participación ciudadana. Y eso ya es muy difícil de revertir. Muy difícil. Porque hay una inercia. Y entre más lo ataques, más lo fortaleces. Claro. O sea, él ya está en una zona donde seguramente él pide que lo ataque. Claro. Porque cada ataque lo va a hacer más fuerte. El Calderón no debe ser muy popular en Nuevo León tampoco. No, y bueno, hay que... Empezaron minimizándolo y a la hora que empezó a emparejar encuestas se dejaron venir, como dice Rodolfo, ataques muy fuertes que, si es cierto, tal parece que lo que han hecho es marcar... Llega un momento donde el ataque, estas guerras sucias, lejos de bajar a alguien lo empiezan a subir. Ahora, yo no sé, Arnoldo Rodolfo, a ver, hay de presencias a presencias. O sea, hay presencias, a lo mejor, vamos, incluso la de Calderón, Margarita, ahorita hablabas con Ivón Ortega, que a mí se me hace que se están quedando muy en la nota local y a veces hasta se vuelven una presencia importante para el partido en cuestión, pero no para el electorado. O sea, que venga Ivón Ortega puede ser tal vez importante para el PRI o para un sector del PRI, pero no para el electorado. Claro, que está muy ausente de las campañas. No, no refuerza, ¿no? Nos vemos aquí en ocho días. Sí. ¿Qué ibas a terminar? Dilo que tengas. La gente de a mí y el electorado, hay gente que ni siquiera sabe que hay campañas. Claro, claro. Claro, sí. O sea, si tú ves en las encuestas el margen de gente que no sabe que hay una campaña en este momento, te vas a sorprender comparado con otras elecciones. Otra forma de leer las encuestas. La semana que entra vamos a tener una mesa sobre encuestas. Regresará Rodolfo Núñez y estarán aquí otros representantes de casas encuestadoras también que estamos confirmando con ellos. Ramón, muchas gracias. Gracias, Ardondo. Gracias, Rodolfo. Vamos a una pausa. Regreso. Gracias. Gracias.